Sí, como parte integrante del área de asistencia técnica, desarrollamos distintas actividades tendientes al fortalecimiento del emprendedor, del ecosistema emprendedor. En este caso, coordinamos con la Municipalidad de Garope una charla informativa para comentar los servicios que estamos brindando por parte del fondo de crédito. Este fondo de crédito es que ya tiene años de trayectoria, pero en este caso, puntual, ¿quiénes fueron convocados a esta charla o a quiénes está destinado? Sí, es así. El fondo de crédito ya tiene cinco años de antigüedad, de trabajo, en el cual tratamos de fortalecer el ecosistema emprendedor mediante la asistencia crediticia, es decir, financiamiento, y la asistencia técnica. En esta oportunidad, queremos atender a todo el sector emprendedor y empresario de la localidad de Garope, comentando los programas de financiamiento vigente que tenemos, donde los emprendedores podrán contar con esa oferta crediticia que siempre, desde el año 2017, se basa en créditos flexibles, con tasas bajas de interés, largos periodos de devolución, y con periodos de gracia, en el cual el emprendedor puede disponer del efecto de la inversión y luego comenzar la devolución del mismo. Entonces, ese es el espíritu de esta actividad que organizamos, comentar sobre la oferta que tenemos para estar cerca de los emprendedores de Garope. Vemos muchos productores, emprendedores, hay un interés en realidad por poder acceder a estos créditos. Sí, sin dudas, sin dudas, la convocatoria es muy positiva para el día de hoy. Por suerte, el clima acompañó un poco, pero también hicimos un relevamiento de las actividades más populares acá en la zona. También sabemos que el sector olero es muy fuerte, los productores rurales también, el comercio. Así que puntualmente, además de comentar toda nuestra oferta, haremos énfasis en esos sectores para tratar de traerle una oferta viable a los emprendedores acá y que pueda concretarse. Hoy es la charla donde van a dar a conocer cómo poder acceder a estos créditos. ¿Cuáles son los pasos siguientes para estos emprendedores y productores? Sí, sin dudas, hoy vamos a informar sobre cuáles son los programas vigentes. Así también vamos a informar cómo es el proceso para solicitar un crédito. También vamos a estar repasando los requisitos para poder acceder al financiamiento y esperamos que muchos de estos emprendedores puedan concretar una solicitud de crédito. ¿Hasta qué monto se puede llegar a solicitar? El fondo de crédito financia a dos tipos de emprendimientos y emprendedores. Aquellos que tienen una idea de negocios, es decir, solamente un proyecto que no está en marcha, es asistido por el fondo de crédito y también a los que ya poseen un emprendimiento o empresa en marcha, tanto constituida regularmente hace mucho tiempo, muchos años, como aquella que recién está empezando. Todos esos casos son contemplados por el fondo de crédito. Para los casos de ideas de negocio o proyectos que están por iniciar, que no han comenzado a vender aún, a trabajar, el monto máximo es de 350.000 pesos. Y para emprendimientos o empresas que ya están en marcha, constituidas formalmente y de manera regular, los montos van desde 2 a 3 millones de pesos dependiendo del programa de crediticio.